A mediados del siglo XVI, en el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, España, tuvo lugar un curioso episodio. Algunos monjes comenzaron a estudiar la Biblia y varios textos protestantes, y como consecuencia abrazaron la causa de la Reforma. Bienvenidos a este resumen de la vida de Casiodoro de Reina. La Biblia en Español En el siglo XVI, los españoles carecían de la traducción completa de las escrituras. Había algunas versiones en circulación, pero tenían poca difusión. Una de estas versiones, basadas en la Vulgata, fue la Biblia Alfonsina, comisionada en el siglo XIII por el rey Alfonso X. Otras versiones normalmente incorporaban solo ciertas porciones del Nuevo Testamento o de los Salmos y eran difíciles de entender. Aunque existían varias versiones, el pueblo no tenía acceso a ellas, pues aún no habían llegado a la imprenta. Poseer un ejemplar de las escrituras era privilegio de ricos y eruditos. Además, aunque hubieran abundado las Biblias, el analfabetismo reinaba por doquier. Monje convertido Casiodoro de Reina nació en Montemolín, España, en 1520. Siendo muy joven, ingresó como monje en el monasterio de San Isidro del Campo en Sevilla, que permanecía a la Orden de los Jerónimos. La lectura de la Biblia y de los libros luteranos le llevó a él y a otros monjes, entre ellos Cipriano de Valera, a abrazar las ideas de la Reforma Protestante que se estaban propagando por toda Europa. Pero la Inquisición fue alertada sobre estos monjes rebeldes, así que en 1557, Casiodoro y 12 frailes más tuvieron que darse prisa para abandonar España. No se sabe el medio de transporte ni la ruta, pero lograron llegar a la Ginebra de Calvino, en la que se refugiaban gran parte de los protestantes que huían de la persecución. Sin embargo, Casiodoro pronto se dio cuenta de que no quería quedarse allí mucho tiempo, debido a sus diferencias con Calvino. En 1559 decide dejar Ginebra y marcharse a Frankfurt, uniéndose allí a una iglesia de habla francesa. Sin embargo, cuando Elizabeth I asciende al trono de Inglaterra, Casiodoro decide mudarse a Londres. Allí se encontró con otros que huían de la persecución en España. La corona le permitió el uso de una iglesia. Así, Casiodoro dirigió una congregación reformada española en Londres. En esos años, gozando de una relativa tranquilidad, pudo dedicarse a sus labores pastorales y al inicio de su proyecto más importante, la traducción de la Biblia al castellano. Pero, pese a los años transcurridos desde su salida de España, la Inquisición le seguía los pasos mediante agentes que informaban de cada actividad que realizaba. Por otra parte, sus hermanos protestantes no estaban muy satisfechos con su pensamiento abierto y tolerante. En 1563, fue acusado del delito de sodomía. Los acusadores hicieron correr la versión de que Reina había mantenido relaciones sexuales con un hombre antes de su matrimonio. Sospechando del complot en su contra, Casiodoro decide huir de Inglaterra en 1564. Así pues, Reina, acechado en todas partes por los seguidores de la Inquisición y sospechoso de herejía o de peores cosas, vagó durante más de tres años entre Frankfurt, Heidelberg, el sur de Francia, Basilea y Estrasburgo, buscando un lugar donde establecerse como pastor en alguna iglesia o como simple artesano, y poder dar así término a la traducción de la Biblia. Pero antes de asumir cualquier cargo como pastor, Reina debía solucionar el escándalo que había provocado su huida de Londres. Confiado en su inocencia, marchó a Londres para someterse a un nuevo juicio. Finalmente se demostró su inocencia. Además de salir a la luz un plan de las autoridades de la Inquisición para desacreditarlo. A la traducción La injusta persecución de la que fue objeto, no lo detuvo de entregarse en cuerpo y alma a la traducción de la Biblia al castellano. Después de conseguir financiamiento para el proyecto, continuó la traducción. Casiodoro de Reina no usó la Vulgata Latina como fuente, que era lo más común para estas traducciones. Para el Antiguo Testamento usó como base el texto masorético hebreo, y para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en el Textus Receptus, el texto griego editado y publicado por Erasmo de Rotterdam. El mismo que usó Lutero en la traducción de la Biblia al alemán. No fue una tarea fácil. Durante el transcurso de 12 años, tuvo que afrontar grandes retos. Reina enfermó gravemente al punto de estar en cama durante casi 5 semanas. El impresor original falleció dejando el trabajo inconcluso, y la Iglesia Católica Romana le amenazaba constantemente, haciendo todo lo posible para que ese temido libro no entrara en España. Pero a pesar de estos inconvenientes, el 24 de junio de 1569, la obra culminó con la impresión de 2.600 ejemplares. La llamaron La Biblia del Oso, llamada así por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado en un árbol. Se colocó esta ilustración, logotipo del impresor bávaro Matías Zapiarus, para evitar el uso de íconos religiosos, ya que en aquel tiempo estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. En el año de 1585, las tropas españolas tomaron la ciudad de Ámberes y obligaron a los protestantes a abandonar la ciudad. Ante tal situación, Reina viajó a Frankfurt, pero allí no se le concedió el permiso para ejercer como pastor, y por tanto, se vio obligado a trabajar comerciando con telas y sedas. En 1593, fue oficialmente nombrado pastor de la iglesia de Frankfurt. Pero su labor pastoral no duraría mucho tiempo, puesto que ocho meses después, en marzo de 1594, falleció. Su legado A pesar del gran esfuerzo de Casiodoro de Reina, su versión no se extendió por los territorios de habla hispana. En gran medida, por las políticas de extrema vigilancia de las autoridades de la Inquisición. De hecho, fue tan efectiva la vigilancia que esta importante obra permaneció en el olvido durante el siglo XVII y XVIII. En 1602, Cipriano de Valera publicó una segunda edición actualizada. A través del tiempo, esta versión llegó a ser conocida como la Biblia del Cántaro o Reina Valera. La versión Reina Valera tuvo un renacer con la expansión del protestantismo en América Latina y en España a partir del siglo XIX. En 1862, fue publicada por la imprenta de la Universidad de Oxford. La Sociedad Bíblica Americana patrocinó una revisión de la Biblia en español en 1907. Conjuntamente, la Sociedad Bíblica Americana y la Sociedad Bíblica Británica y extranjera decidieron emprender otra revisión, que encargaron a un comité, el cual comenzó a reunirse en 1909, y publicó su versión revisada en 1923, la que se conoce como Reina Valera 1909, por el año en que comenzó el trabajo. Posteriormente, las Sociedades Bíblicas Unidas revisaron la Reina Valera en 1960, 1995 y 2011. Hoy en día, la Biblia Reina Valera, especialmente la versión de 1960, se ha convertido en la versión preferida de las iglesias protestantes en Latinoamérica, España y los Estados Unidos. Pero no olvidemos a quién Dios usó para este fin. Casiodoro de Reina fue capaz, en sólo 10 años, por su propia cuenta y en medio de un ambiente hostil, de producir una versión de la Biblia que es todo un hito de la literatura hispana. Aparte de la traducción de la Biblia, nos dejó otro legado importante, su espíritu pacificador y comprensivo. Se opuso a la violencia como una forma de defender la fe. Abogó por el hecho de que los anabaptistas fueran tratados como hermanos, y siempre fue un defensor de la unidad entre los protestantes. Sin ninguna duda, Casiodoro de Reina fue un hombre adelantado a su tiempo. Y tú, ¿conocías la historia de la versión de la Biblia que tal vez más has leído en toda tu vida? ¿Le das gracias a Dios por poder leer su palabra en tu idioma? Déjanos sus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. ¡Gracias! ¡Gracias!